La Secretaría de Salud de Nuevo León advirtió a la ciudadanía de una modalidad de extorsión a comerciantes realizada por personas que se hacen pasar por inspectores de salubridad. Durante la rueda de prensa, el doctor Manuel de la Ocavazos denunció que un grupo de delincuentes se hicieron pasar por verificadores sanitarios para exigir cantidades de dinero a los propietarios. Andan algunas personas extorsionando a la población, se hacen pasar como verificadores de la Secretaría de Salud y pues les cobran dinero o van y les piden moches. El funcionario estatal lamentó que haya personas que aprovechen las restricciones para delinquir. Estas son algunas personas que ya tenemos algunos datos de estas personas que estamos realizando la investigación para poder dar con ellos y detenerlos. Ante ello, las autoridades pidieron la cooperación de la población para denunciar este tipo de prácticas. Ya se puso la denuncia, no tenemos detenciones, pero solicito la colaboración de toda la sociedad para que me digan quiénes son. ¿Cómo saber si es un verificador de la Secretaría de Salud? El doctor de la O explicó que el personal de la dependencia porta una credencial con fotografía, la cual cuenta con un código QR, que al escanearlo con un teléfono, debe proporcionar todos los datos de la persona, así como la dependencia en la que trabaja. De lo contrario, puede denunciar esta situación al teléfono 8130-7020 y al 811-773-5075. La denuncia en este caso ya fue presentada ante las autoridades a fin de ubicar a las personas responsables. Telediario, Erick Solheim Rocha.